Buen día nuevamente, compartiendo con ustedes Carlos Arrante Lasalde, un día nubladito, fresco, una mañana agradable. Le mando un saludo desde este espacio, Planeta 2013, y un saludo desde mi corazón a todas las personas y a todos los seres humanos que nos están escuchando en este momento, enviándoles una paz y un amor infinito para sus corazones, para quienes participan en la existencia de esta persona y han participado en la existencia de esta persona, les envío infinita paz, alegría y amor. En esta mañana vamos a conversar, vamos a platicar sobre los aspectos del desapego. Conocemos bien lo que es el apego, ustedes lo saben muy bien, ustedes conocen lo que es el apego. Hemos hablado en algunas ocasiones de algo al respecto del apego. Hoy vamos a hablar acerca de lo que el desapego te hace. ¿Por qué es importante cultivar una ciencia que nos permita conocernos? Porque es importante cultivar una forma de vida que nos permita desapegarnos a las cosas y a las personas. Normalmente cuando hablamos de desapego, se cree o se piensa que es una sensación o es una o es un sentimiento, un sentimiento de frialdad, un sentimiento de quizás de egoísmo. Más sin embargo, es lejos de ser esto. No es un sentimiento de frialdad, no es un sentimiento de egoísmo, tampoco es evadir las responsabilidades, tampoco es ignorar tus responsabilidades, tampoco es evadir tus sentimientos o no expresarlos ante las personas. Es importante que nosotros sepamos que esta forma de desapegarse continuamente tiene que ser en el diario vivir, tiene que ser en el día, en este día, tiene que ser en este momento, tiene que ser en cada instante que tú conoces a una persona, que tú conoces, que tú sientes un deseo y conoces una forma material que te atrae. No es una aversión, no es ignorar, no es evadir. El desapego básicamente es un estado de conciencia que te permite estar en paz con lo que tienes y con lo que no tienes. El desapego tiene que ver con tu conciencia, el desapego tiene que ver con tu forma, con tu cultura, con tu forma de hacer las cosas. Que todos, todos deberíamos aprender a desarrollar, o todos debemos aprender a cultivar. Cultivar el desapego es importante para que tú te sientas libre cada día y que te sientas en paz cada día. Que no te atrapen las formas materiales, que no te encadenen los sentimientos, que no te encadenen los amores pasionales, que no te encadenen los falsos sentimientos, los recuerdos, los resentimientos y las angustias de tu pasado. Practicar este desapego no significa desprenderte de todo lo que tú tienes. Practicar este desapego no significa que tú te quites lo que tienes. Básicamente es que lo tengas, pero que no te ajustes a las formas ni a las personas. No es quitarte los vínculos efectivos que tienes, o los vínculos de amistad que tienes, o los vínculos de relación sentimental que tienes. O los vínculos que tú has creado en tu crecimiento personal. Una casa, un coche, un trabajo, familia, amigos. No es quitarte nada, el desapego no te dice que te quites nada, solamente te dice que no dependas de nada para ser libre. Que tu felicidad no dependas de nadie más que de ti mismo, de ti misma. Que no la pongas en las manos de las personas tu felicidad. Tu felicidad es, tú la tienes que encauzar. Tú la tienes que enfocar en tu corazón y expresar. La felicidad es tu libertad. Entonces, básicamente, cultivar el desapego es una forma de ser feliz. Es una forma de decirle adiós a lo que no te sirve, a lo que te atormenta. Y por lo cual, sufres o sufres la gente. Sufres o sufres la gente. Rompemos los vínculos energéticos que nos tienen atados o que te tienen atados. Vínculos energéticos que te atan a formas materiales y formas de sentimientos o pasiones humanas. Formas de sentimientos o deseos humanos. Que atan tu alma, que encadenan tu alma y hacen perder tu conciencia. Conciencia que necesitamos para que cada día podamos reflexionar acerca de nuestra paz interior. Acerca de nuestra prosperidad interna y física. Necesitamos ser prósperos internamente y físicamente. Tener ese equilibrio. Y vivir en paz con lo que nos rodea. Vivir en armonía con lo que nos rodea. Y sentir la libertad en todas tus expresiones. Con un estado de conciencia que nos permita ser respetuosos ante todas las formas. Entonces cultivar el desapego es importante para poder ser libres. Básicamente, el desapego te invita, te enseña y te desarrolla una forma de amar. Si empezamos a desarrollar el desapego, iniciaremos un proceso en nuestra existencia que no conocíamos. Iniciaremos un nuevo enfoque de nuestra existencia que nadie nos había dicho cómo se hace. Desde niños nos enseñan, desde niños nos enseñan o enseñan al ser humano a apegarse a las cosas. A apegarse a la escuela. A apegarse a la televisión. A apegarse a la comida. A apegarse a la familia. A apegarse a los sentimientos. A apegarse a los recuerdos. A apegarse a los padres. A apegarse a los hijos. A apegarse a los amigos. Y así constantemente. Es una enseñanza desde niño que te dice. Necesitas ser parte de algo. Pero básicamente nadie nos ha enseñado o nadie les ha enseñado a que necesitamos ser parte de nosotros mismos. Parte de nuestro ser. Parte de nuestra alma. Para no depender y que nuestra felicidad y nuestra estabilidad y nuestra prosperidad no dependa de formas externas. De personas o sistemas. De personas o sistemas. Y cada vez, cada vez, cada vez y en estos tiempos, cada vez y en estos tiempos se hacen más fuertes los vínculos de dependencias. Entonces, se hace más fuerte y más difícil establecer un desapego. Necesitamos iniciar un proceso que nos permita desapegarnos. Y este proceso que nos permite desapegarnos inicia en el punto céntrico de tu corazón. Y este proceso que nos permite desapegarnos inicia en el punto céntrico de tu corazón. Y este proceso que nos permite desapegarnos inicia en el punto céntrico de tu corazón. Tenemos que hablar de la liberación. Tenemos que hablar de cómo nosotros podemos ser libres y podemos amar claramente, naturalmente, sin pasiones, sin deseos. Porque la pasión y el deseo seguramente te va a llevar a cometer una equivocación. Y te va a llevar a tener grandes dolores y sufrimientos en tu cuerpo y en tu alma claramente. Desapegarse significa amarte a ti mismo, a ti misma. Desapegarte significa apreciarte a ti misma. Porque tu intención y tu atención está enfocada en tu corazón, está enfocada en todo tu cuerpo y en toda tu alma. Desapegarte significa tener un aprecio por tu alma, un aprecio por tu espíritu, un aprecio por la vida, un aprecio por el respeto hacia todas las formas. Respetarte y respetarte, saber amarte, saber amarte, saber recibir el amor también. Muchas personas se enfocan en sí mismas y dicen, bueno, yo sí me aprecio, me amo. Pero ¿sabes tú recibir el amor? ¿Sabes recibir el aprecio de las personas? Pregunto, te has preguntado tú, ¿cómo el aprecio de las personas hacia ti? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Cómo tú lo asumes? Es importante para entender lo que es el desapego. Es importante saber, ¿cómo asumes el aprecio que te tienen las demás personas hacia ti? Tus padres, tu madre, tus padres, tus hijos, o tú como hijo o como hija, tus amigos, tus relaciones sentimentales. Regresamos en un momentito y seguimos platicando acerca del desapego. Gracias.